Ya vamos a medias de hacer el desayunito Ya, espérame voy a enseñar Ya salió Las papas Ya hay un huevito Las papas Las tomatadas Gran banquete que nos vamos a echar Sí, vamos a comer un poco ¿Como cuando te comemos? Ah, sí, ahí no le digan a chicas plus Ay, Jotelyn, I love you No, lo que sonó el queso I love you No, no, yo no vi No, yo no vi Unas alitas Unos pasteles Y unas cositas así Ay, unas cebalitas Pero yo no vi nada No sé cuál es Tire bajada Ellas no están congeladas Así, dale en la manta Así las logré quitar Ay, no sé Porque a mí me gusta Se están quemando Se están quemando A mí me gustan Así como esas tortillas Que están congeladas Y al tostar Se quedan tan ricas Solo que Te las tenés que comer en el momento Porque si no le ponen mucho Ajá Sí le gustan las tortillas Duras A mí me dice A mí me dice a veces Póneme dos tortillas Me trajo a las tortillas No puedo con las tortillas No puedo con las tortillas Es que no tiene que salir Es que no tiene que salir Una espátula No, bien ya Evelyn, me gusta todo eso de madera Total No, es que dale más volumen también Sí Dale Es que es muy grande Más volumen ¿Cuál? ¿Ese? El gran, el malón, el campón ¿Verdad? Sí, sí Tienes toda la cosa Quiero ver A mí me gusta cuando yo no cocino con huevos chiquitillos Porque las tortillas cuestan bien No, pero No, pero también O sea, la de ventaja Que sí cuesta para hacer la comida Que queda bastante fuego Ah, la de la casa Ayer puse tomate y cebolla Así va Y bueno, fue a ver Todas las cebollas Nada de una de Ajá A ver, que fue hecho Es más rápido Sí A ver De vuelta De vuelta De vuelta Pero así Como le dan vuelta a los Hotcakes Así tíralo de un solo Que caiga de vuelta a la cacerola Jocelyn Que tire el huevo para arriba Y que caiga de vuelta a la cacerola Nada de aceite Fijeras Qué dijo, Cristina A ver, bien me decís que te voy a dar comida en la cara. ¿Qué? Tan, 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 tan. ¿Cómo estás en esto? Cuando llegan a la banda, ¿verdad? Si vieras cuántas tortillas calientes, yo voy a ir yo. Yo les hago espaleta. ¿Debería ir a macarrón? ¿Por qué? Ya, si quieres arroz y macarrón, te caen todos tan bien, te alcanzan, te caen en el plato. Me están quemando. Acaba. No, bichas, ahorita sin mentira. Todito, lo que mencionan de comida, me lo quisiera comer. Yo sí cené, me comí una platada de papas fritas con una tazada de chocolate. Yo sí cené. Yo me comí una platada pero enorme de papas fritas con mucho chacacho, mucho mañonesa. Y una tazada pero grandísima de chocolate. Y yo como en la tardecita también tomé chocolate. Chocolate del propio chocolate. Chocolate, ajá. Tietonia. ¿Se vio? La Iris tiene una cara. La Iris siempre cuando se concentra, así frunce el ceño. Y está así. Es normal. O sea, por ejemplo, mi cara. Iris, ¿se va a ser para mí? Mira, por ejemplo, mi cara. Yo si no soy así, yo no veo bien. El otro, vea. Ajá. Así me veo como que andan enojada. Yo no puedo, digamos, así la gente. De madera. Sí, sí. Ajá, la gente iba... Y yo si no le doy, yo no puedo. No, yo sabía mucho que llame. No, yo no sabía mucho que llame. A ver, por qué no puedo. Ajá. Y igual que la Gabi le decía, miren, ella tu vida la vida andaba así. Y yo solo así. Y con la naricita así. Ajá. Como yo siempre he sido bien enojada en la casa, decían que cuando yo me enojaba me ponía. Pero yo solo cuando me enojaba, y la boca siempre se me miraba. Ajá. Así le jame. Pero esa señora cuando se enojaba, de acuerdo. Yo no le hablo cuando se enojaba. Ni me le acerco. Cuando voy a pasar a la parte de ella, la rodeo. ¿A quién? A vos. No. No, bien. No, es cierto, me estoy haciendo muy pleitista. Pero ya no voy a estar así. Sí, porque no era así. No, de verdad, ya voy a empezar a cambiar. Porque me estoy haciendo muy pleitista y eso no es bueno. Eso es malo para la salud. Ay, sí, ahí. ¿Quién va a comer huevo? ¿En dónde comen ustedes siempre, Mercy? ¿Ustedes? ¿En dónde comen ustedes siempre? Son así como, digamos que yo siento que la mayoría es así, que tiene su comedor. Pero mejor se van a comer a una silla o en el suelo o en una hamaca. Antes, yo cuando comía. ¿Qué va a ser mío? Es que a mí sí me gusta. ¿Qué no me puedo usar? O sea, a mí también y eso es de las mías. No me lo puedo usar. Que no, de solo que no te gustara. Pues sí, Daya. Yo antes prácticamente me iba a ir para el sillón o me lo consigo. Pero últimamente sí ha estado comiendo ahí porque siento que estoy más cómoda con el plato que está en la mesa. Sancándolo en la mano como que, y mami que se ha puesto, ¿no? ¿Qué? Ajá. Nosotros antes nunca usábamos el comedor. Yo también. Porque ahora me llamó al otro que era muy grande y era bien cómodo. Ajá. Sí, mi cómodo. Y después me compraron el otro. Y ahí me lo puse así a la par del telé. Del telé. Y todo, hoy solo en el comedor. Ajá. Y una vez, también, una vez que estábamos en la casa y llegó el señor y dijo de que solamente cuando, mi mami dijo que solamente cuando estaba él en la casa que ella comía en el comedor porque de ahí solita no le gustaba porque nosotros nunca comíamos ahí. Entonces yo hoy cuando la veo que ella está ahí en el comedor siempre me voy para donde ella. Pero hoy ella ha agarrado la maña que si va a comer se va a llevar para debajo de los palos de coco. Ajá, qué rico comer. Ya tengo hasta la silla. Yo no me puedo sentar en otra silla. Igual que yo. Pero no, en la que me senté primero. Como te explico, ya vamos aquí, esta es la de mi mami. Yo me siento en la paila de la mañana aquí. Así a la mamá. Ajá. Así. Pero hasta que tenemos dos comedores. Uno tiene seis sillas, vamos. Dos, cuatro, seis. El otro tiene de cabel como ocho. Y yo lo ocupamos. Los bichos comen viendo tele. Yo en la masa, mi mami a veces en la cocina. Este comedor tiene años. Como tres años. Lo hizo... Este es que es... Es que es... Es que es... Que huele, biche. Ya, vamos a comer. Sí, huele rico. Yo sentí... No, la comida. Mira, esto que no me veía. Se te nota, se te nota. Andas la cara china. Eh, yo dije ya subieron las papas y falta de monta. Yo dije ya voy a comer. Falta, mi amor, falta. ¿Cuántos huevos más? Cuatro. Solo faltan cuatro. Cuatrito. Solo faltan cuatro. Y yo digo cinco. Pero entonces yo creo que fuera de cámara vamos a comer. Ajá. Sí, ya cuando llegue al fin. Y no voy a creer que yo esté preparando eso con el biche. Pues yo solo me lo voy a comer. Cuatro. Ay, no, vos aquí. Vas con los papas. Ay, sí, qué rico. Le mezclé. Saben que yo fuera super, hiper, mega feliz. Y a la par de la casa hubiera una venta de tortas y hamburguesas. Ajá, ya te veía aburrida. No. Ya no las compraras. Sí, porque a mí me gustan las sueldas, ya no me gustan. Yo sí deseaba. Porque, porque, o sea, a pesar de que no venden cerca, pero seguido como y son tan ricas. A mí me gustan las hamburguesas, me están gustando. Sí, ya. ¿Las qué? Las hamburguesas. Piensa que yo esas casi no las como. Bueno, cuando vamos donde Juan José, casi siempre lo que pido es una torta. Pero para la próxima voy a pedir una hamburguesa con papas. A ver cuándo vamos, bicho. Nosotros hacemos y hacemos viajes y nunca salimos. Vamos a pasear, decimos nosotros. Nosotros decimos vamos a pasear y nunca vamos. Ah, sí, yo la estaba viendo en el dios. La gabachita. Apenitas. Qué bonita. Y el próximo sí vamos a ir a ver el cuarto. Ay, sí, creo que ya. Lo hemos esperado. Ya se nos... Es que, mira, sinceramente nadie le conoce el cuarto. Yo sé. Ya se nos fueron dos videos en eso. No, o sea, como ya lo ha remodelado. Así lo ha... Sí, ya está. Ajá. Entonces ya cuando... Después que desayunemos, porque vamos a desayunar fuera... Ajá. Después que desayunemos, porque vamos a desayunar fuera de cámara. Entonces después vamos a conocer el cuarto de la mesa. Y no se lo pierdan, porque yo sé que los suscriptores tampoco conocen el cuarto de la mesa. ¿Cuándo la mayoría? Ajá. ¿Ya me cortaste el video? No, todavía no. Mira, de mes. Mira, a veces sé que he querido grabarla cuando está remodelado el cuarto. Pone unos musicones, pero o sea, yo pongo música de la que a mí me gusta. Y ella pone, mira, unos cumbiones que yo ni por cerca que sé que gana. Y a veces me da risa porque ella cantando, y yo moviéndose en el guervo. Ajá. Pero unos cumbiones como que estuvieron... O sea, llega de la que a mí me gusta. Las yo conozco. Una así de excepción, allá de la policía. Ajá. Es cierto. Yo pudo que estaba un poco cancionada. No, pero la cumbión es muy bonita. Sí. ¿Por qué estamos a ver? ¿Aún de ellos? Yo... ¿El qué? Mira, pasa el maldito. Ajá. Es de... Yo hoy descargué un mix de merengue versus bachata. Y entonces a ese mix le paso dando todito el día para sus cuchas. Ajá. Es que es bien movidito. Bueno, entonces vamos a continuar aquí preparando el desayuno. Vamos a comer fuera de cámaras. Y luego prepárense que vamos a ir al cuarto de Natalia. Así que regresamos. ¡Suscríbete!